Tengo todo lo que quiere la guacha. Tortugas Bungalows te brinda un paquete de vacaciones o de fin de semana para gozar las playas del balneario de tortugas y también las playas más cercanas. Contamos con cómodas habitaciones matrimoniales y familiares y una privilegiada ubicación cerca de la playa San Germán con la mejor vista de todo el balneario de tortugas. Toma nuestros paquetes especiales de fin de semana que va desde el sábado a las 9 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde. Incluye dos desayunas y dos comidas diarias por persona. Contáctanos en Facebook Tortugas Bungalows o llámanos al 999-0484-06.